¿Quiere que? ¡No lo pases! Se pasa con la estrella, el eco de tu voz A un bohemio se sueña, al que se ve por tu nena De su canto, de su canto y de sus velas Y tú ya estás tratoñada, buscando la radiocada Para beber de esas cruzadas, una alborada De su canto, de su canto, no sé por qué Con las aretes, por el dolor me dejo ver En el pueblo lo llamaron negro José Amigo negro José Perdóname si te miro, negro José Tú eres el amor, pero amigo negro José Tu futuro va conmigo, negro José Yo le digo porque sé Amigo negro José ¡Vamos, pausa! ¡Vaile a mi cumbia! ¡Termino a pasar! ¡Vamos, pausa! 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 ¡Muy poco nervioso! Ven, cuéntame decir ¡Vame por eso! No te doy del amor mi corazón A tan tan dulcesor Todas mis días, todas mis noches, mi corazón, todos mis sueños Dame un poco de tu amor, dame tus besos Y con esta cumbia mi pensamiento, pero contigo en todo mi flor ¡Ven a pasar! ¡Me pongo nervioso! ¡No es cualquier decir! ¡Aquí te abrazo! ¡Po-Po-Po-Po-Po! ¡Oye, Morena! ¡Báilame tú! ¡Po-Po-Po-Po! ¡Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po- Dímelo mal, la negra se equivocaba, la negra verde compa, poco bailaba la negra, dímelo mal y menos mal Dímelo mal, la negra, dímelo mal